La unidad empresarial de base Pescauto perteneciente a la industria alimentaria de la empresa pesquera Granma exhibe resultados integrales en su diario quehacer por más de un lustro. Ubicada en el sureño municipio granmense de Río Cauto, uno de los territorios cubanos con la mayoría de los espejos acuícolas donde se cultivan especies de agua dulce. Para ello cuenta con cinco embalses fundamentales. El embalse de Cauto del Paso, que es el tercer embalse mayor del país, después de Sasa y de Alacrana. La puente, el brazo de la puente, el río Cauto, la laguna de Leonero, que es donde se cultiva y se captura una de las tilapias aureas más grandes con mayor talla y peso del país. Y la laguna de Leonero, que ellas tributan al plan de producción de la web Pescauto, que este año es de 720 toneladas. Para ello cuenta con un salón de proceso industrial, con un plan de producción hasta la fecha de 60 toneladas, obteniendo 65 toneladas. Las producciones de esta industria tributan a las ventas en pescaderías especializadas para el consumo de los río cautenses. Que se le ha puesto un físico de este proceso industrial, de estas 65 toneladas, de un plan de 40 toneladas, 48 toneladas, que le hemos llevado como físico al plato de los pobladores del municipio de Río Cauto, con una captura obtenida hasta la fecha de 232 toneladas, hasta la fecha capturada. Es Pescauto la mejor unidad empresarial de la industria pesquera granmense, donde el empeño de su colectivo permite que cierren los trimestres con eficiencia productiva. La UEB, a finales del año pasado, distribuyó por concepto de eficiencia, por concepto de estimulación a los trabajadores, de lo que obtuvo como ganancia, el año anterior alrededor de 1,1 millón de pesos, entre los trabajadores que tuvieron la posibilidad de participar en este proceso productivo, o sea, de todo lo alcanzado en el año anterior. Y en el cierre del primer trimestre, la UEB tuvo la posibilidad también de distribuir, por concepto de eficiencia, alrededor de 400 mil pesos. Estamos cerrando el tercer trimestre con una eficiencia también considerada obtenida al cierre del mes de junio, consideramos que al cierre del primer trimestre debemos cerrar también con una eficiencia, y debe también distribuirse una eficiencia al cierre del segundo trimestre de este año, en función de los resultados obtenidos por la UEB. En este municipio de la llanura del Cauto, al cultivo de las especies de agua dulce, se le garantiza el adecuado peso comercial. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.